En este video voy a hacer una actualización de mi sistema Linux. Desde la versión Linux Debian Estable voy a pasar a Linux Debian Test. Para empezar tengo Linux Debian 11 Bullseye con el entorno de escritorio Genome 3.38 y un kernel 5.10. En la terminal de comandos voy a hacer el directorio slash etc slash apt. Y observen que en el archivo sources.list todo apunta a Bullseye. Adicional el subdirectorio sources.list.d está vacío, es decir, solo tenemos los repositorios de Linux Debian. O no hay ningún repositorio externo. Si hubiese algún repositorio externo se debe borrar o comentar mientras se hace la actualización. Próximamente haré una actualización en un portátil real en que tengo algunos repositorios externos. Para empezar mi actualización a Linux Debian Testing lo que debo hacer es modificar este archivo sources.list. Antes saco una copia de este archivo con el comando cp. El comando cp se debe dar con sudo, pues estoy en una carpeta del sistema. El archivo sources.list-bullseye sería mi archivo original. Ahora sí modifico el archivo sources.list con el comando sudo apt-edit-sources. Aquí doy uno o dos para seleccionar el editor de texto entre nano o BIM o BI. El comando sudo apt-edit-sources abre el archivo sources.list y antes de salir revisa que el archivo no tenga errores. Normalmente al editar este archivo le quitamos algunas almohadillas de los comentarios y eso genera un error. Aquí en este archivo tengo que cambiar la palabra bullseye por la palabra bookworm en estas cuatro líneas. Bookworm es el nombre clave de la actual versión de Linux Debian Testing. Y las líneas que siguen ya no se necesitan, así que les pongo una almohadilla al comienzo para que queden como comentarios. Lo siguiente es dar un update para que se actualicen los repositorios. Aunque me faltó un paso previo y es que antes de empezar el upgrade a Linux Debian Testing, mi sistema actual debe tener todos los paquetes actualizados. Entonces, primero copio el archivo sources.list que acabo de modificar a un nuevo archivo sources.list-bookworm. Esto para no tener que volver a editarlo. Y vuelvo a dejar el archivo sources.list con su archivo original, es decir, apuntando a los repositorios de Bullseye. Ahora sí doy sudo apt-update y sudo apt-update para actualizar este paquete. Recuerden que aún sigo en la versión estable. Solamente me estoy asegurando que todos los paquetes estén actualizados a Bullseye. De nuevo dejo las sources.list apuntando a bookworm. En el comando cp, el primer archivo es el origen y el segundo archivo es el destino. Y aquí verifico este archivo solo por las dudas. Observen que sources.list está con las modificaciones que hice hace unos minutos. Para resumir, estas son las cuatro líneas que corresponden a los repositorios de Linux Debian Bookworm. El nombre de la actual versión Debian Test. Todo lo demás de este archivo son comentarios. Y ahora doy nuevamente sudo apt-update, pero esta vez ya los repositorios se deben actualizar a Bookworm. Y aquí dice que se pueden actualizar 998 paquetes. Y para empezar la actualización entonces doy sudo apt-upgrade. Este es un resumen de los cambios. Para movernos por este archivo nos movemos con las flechas y con el espacio y salimos con la tecla Q. Y en este menú con fondo azul digo sí para que se reinicien todos los servicios sin preguntar. Aquí cambio entre sí y no con la tecla TAB y al final doy ENTER. ¡Gracias! 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 the update. hay unos paquetes antiguos que debemos eliminar estos los elimino con sudo apt auto remove y aquí hay unos paquetes que se han retenido o que no se pueden actualizar entonces primero doy sudo apt auto remove para eliminar los paquetes que ya no son necesarios con df menos h voy viendo cuánto espacio en disco voy liberando de nuevo sudo apt update y sudo apt upgrade y para que se actualicen los paquetes que están retenidos aquí doy un sudo apt full upgrade solamente falta eliminar estos paquetes que ya no son necesarios y lo hago de nuevo con sudo apt auto remove y Y ya tengo mi sistema Linux actualizado a Linux Debian Testing, conocida como Linux Debian Bookwork, con un escritorio GNOME 41.1 y con un kernel 5.15, Debian GNU Linux Bookwork. También si quisiéramos librar más espacio y quitar todos los archivos que se utilizaron durante la actualización y que ya no se necesitan, podemos dar un sudo apt-autoclient. O si quisiéramos borrar todos los archivos, toda la caché de mi sistema, daríamos un sudo apt-client.